Pues muchas gracias, estamos de vuelta en su programa La Civilidad de la Ingeniería. Estamos en vivo desde saberesinfin.com y hemisferio.mx. Estamos transmitiendo en nuestro programa La Civilidad de la Ingeniería. Estamos saludando también en los controles a nuestro buen amigo Davis. Estamos platicando con Ladislao Rico, presidente de la delegación San Martín. Les quiero comentar, amigos y verescuchas, que las delegaciones en nuestro colegio en Puebla son cuatro, en Atlixco, en Izúcar, San Martín, Texmelucan y la recién nacida en Tehuacán. Bien, ¿qué pasa con lo que tienen en otras entidades? Por ejemplo, en Guanajuato. En Guanajuato existen cerca de cuatro o cinco colegios en el estado, y principalmente son por municipios, en León, en la ciudad de Guanajuato, en la ciudad de Celaya, no me acuerdo que en otra ciudad, creo que en Irapuato. Pero ellos tienen su colegio separado, no tienen delegaciones. En otros estados también hacen lo mismo. En nosotros no, en este caso no. Nosotros tenemos delegaciones. Bien, podríamos tener cinco colegios en el estado. Sin embargo, pues creo que para darle mayor proyección y tener una mejor cuestión administrativa, se crean las delegaciones. Simplemente es un colegio, en general el de estado. Todos son colegiados. Todos pertenecen al colegio de ingenieros del estado. Pero obviamente se va desglosando por delegaciones. Las delegaciones también tienen sus diferentes comités, sus diferentes consejos también directivos. Hay presidente, secretario, tesorero y vocales. Entonces, cada dos años también se van renovando estos consejos de las delegaciones. Ellos pertenecen al colegio como tal en general. Pero obviamente ellos también desarrollan diferentes actividades en sus diferentes municipios. Hacen también algunos cursos, algunas pláticas. Ellos se reúnen. Ellos también tienen un programa de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente ellos también tienen el interés y sobre todo el contacto directo con las entidades municipales. Ya sea con el sistema gubernamental o con las empresas privadas o empresas en general. O los organismos sociales que también generan en estos municipios. Y obviamente en San Martín pasa lo mismo. Ladislao, en San Martín actualmente, ¿cómo vamos? Sin meternos en cuestiones de rollos políticos. Pero una ingeniería, ¿cómo va la ingeniería civil en San Martín? En cuestiones de construcción, de pavimentación, de estructuras, de drenaje. Lo mismo que nosotros vemos acá, pues también se desarrollan en los diferentes municipios. Porque obviamente también hay las mismas necesidades. Las necesidades son las mismas. Entonces, ¿cómo estamos por allá en San Martín? Para que también la gente conozca un poco también de esta situación. Bueno, sin meternos en cuestiones políticas, ni mucho menos. Sí, claro. Pues podríamos decir que es el segundo año, este 2015, de una administración que es de cuatro años ocho meses. Que es por única vez, por este tiempo, por este periodo. Bueno, y pues nosotros esperamos que esto sirva para que se puedan realizar más proyectos, más obras de las que se hacen en tres años, que son el tiempo que dura normalmente una administración. Y bueno, nosotros sabemos que como igual las delegaciones o alguien cuando inicia una administración o nace una delegación, el inicio es un poco lento, ¿no? El año pasado, se podría decir que pues fue ese el de aprendizaje, ¿no? El de tomar primero, ver lo que comúnmente dicen, nos dejaron y de ahí despuntar para empezar a hacer su programa de obras dentro de su administración. Y bueno, podríamos decir que el primer año fue eso, ¿no? O sea, un aprendizaje. Sí, en el cual pues no se vio un gran reflejo, aunque sí hubo algunas obras en colaboración con el gobierno del estado, que sí se realizaron, o sea, que se hicieron, pero dentro del programa mismo del ayuntamiento en su priorización de obras, fue muy incipiente. Este año creo que se han hecho más, se han hecho más, más trabajos, igualmente en colaboración, en algunos casos con recursos de federales y con recursos del gobierno del estado. Pues es la única manera también de poder hacer crecer un poco más tu presupuesto, porque regularmente lo que es, pues siempre se dice que no hay dinero que alcance para todas las necesidades que hay en tu comunidad o en tu municipio. Entonces, bueno, pues nosotros esperamos que a partir ya de este año, de este segundo año, pues ya venga lo mejor para San Martín, ¿no? Y bueno, pues esas son las expectativas que tenemos nosotros como ingenieros y como colegio, de que hoy, este año, a partir de este segundo año al tercero y cuarto, pues venga lo mejor, venga lo mejor. Sí, las reglas de operación cambiaron, porque es cierto, las reglas de operación federales hacia los municipios cambiaron y hoy se le está dando más prioridad, más enfoque a lo que es obras de infraestructura. Y quizá por eso también fue el que empezaron ya un poco más tarde de lo que comúnmente es cuando se inician las obras, por ese cambio de reglas. Hoy, desde el año pasado y este segundo año, se ha enfocado más el municipio a hacer obras de infraestructura. ¿De qué hablamos? ¿Qué es la infraestructura básica? Pues lo que son agua potable, drenaje, electrificación, servicios de seguridad pública, que esos son los temas más demandantes. Y lo que son obras de lo que podríamos decir que es, pues no tan prioritario, pero que sí las están terminando algunas obras que son lo del sistema de salud. Eso es en lo que está enfocado ahora, principalmente desde el año pasado, ahora, a abatir el rezago en cuestión de este tipo de servicios. Y hoy que escuchábamos hace rato en la ponencia de Conagua, que nos dice que todavía hay mucho rezago en la cuestión de drenajes, en la cuestión de alcantarillados pluviales, cosa que antes muchos municipios o el Estado no tomaba en cuenta y se iba por otro tipo de obras. Y hoy se está retomando lo que es lo básico, lo que es lo esencial. O sea, para poder crecer de una manera ordenada, por donde tienes que empezar, Jerry, pues por abajo. Sí, 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 sí. Porque no puedes hacer una construcción de arriba hacia abajo, sino la que tienes que empezar de abajo hacia arriba. Entonces, para que pueda crecer de una manera sustentable, a mediano y largo plazo, es con obras de infraestructura. Y eso es a lo que ahora se ha enfocado tanto el gobierno federal como los estados y municipios, porque es una cascada que viene de la federación hacia los municipios, en realizar ese tipo de obras. Entonces, ya a partir de este segundo y tercer año, pues entonces ya vendrán otro tipo de obras, que son los que terminarían ya, lo que podríamos decir en términos de ingeniería, a chulear, ¿no? A chulear, que ya viene la chuleada de lo que ya hiciste primero. Entonces, eso es lo que realmente ahora se está enfocando en San Martín y en los municipios conurbados vecinos que son de la región. Y no nada más, a nivel nacional, eso de los arreglos de operación de Ramo 33 fue a nivel nacional. Entonces, hoy las arreglas son diferentes y yo siento que eso fue bueno. Fue bueno porque nuevamente se está retomando lo esencial y lo básico, que son los servicios, no van a dar redundancia, básicos para la comunidad, para los servicios, que son el crecimiento de una población. Quizá son obras que no se vean, ¿no? Pero que ahí se sienten, ¿no? Sí, sí, sí. Porque muchas veces dicen, no, pues no he hecho nada. Sí, pero fíjate, ya instalamos 100 kilómetros de tubería, ¿no? Y obviamente no lo ves, ¿no? Pero eso es en lo que hoy se está haciendo actualmente en San Martín. Y pues yo siento que ahí va, ¿no? Ahí la llevan. Bueno, algo de lo que te digo que sí es preocupante y yo siento que no nada más a nivel municipio, pues es la seguridad, la inseguridad pública que existe. Entonces, es donde yo siento que sí debería de poner un poquito de atención en lo que es actualizar sus medios de transporte. O sea, para eso hay un programa que les da recursos extraordinarios a los municipios para equipar, para comprar camionetas, carros, armamento, uniformes, inclusive para algunos casos extraordinarios, pues pago del mismo sistema de seguridad. Entonces, es ahí donde quizás se vea reflejado un poco esa falta, ¿no? De servicios. Pero bueno, nosotros hablamos desde afuera, no sabemos qué es lo que realmente esté sucediendo hacia adentro, ¿no? Si tengan algún problema, no sé, no lo sabemos. Pero de otra forma, pues podríamos decir que ahí van, ahí la llevan. Y yo espero que se aproveche este tiempo, que es un año o ocho meses de más, para que realmente se pueda ver un cambio. Se concluyan también algunas de las obras que siempre se quedan. Incompletas. Incompletas, pero que además se haga más de lo que se hace normalmente en un periodo de tres años, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la finalidad de que hoy se debe de aprovechar para poder dejar un municipio mejor, ¿no? Claro. Mejor. Y bueno, pues eso es parte de lo que también es nuestra forma de ver las cosas en San Martín y coadyuvar a, te repito, a algunos proyectos que están por ahí en la nube, que es, antes de irnos a corte, decíamos del problema de tránsito que hay, que es tremendo, sigue siendo tremendo. Bueno, aquí sí tendría que darle continuidad al libramiento que se está construyendo desde hace nueve años y que va en su segunda etapa. Entonces, ahí es donde sí sentimos que ese tipo de obras de gran calado son las que nos hacen falta ahí en San Martín. Bueno, pues, Larislao, vamos a nuestro siguiente corte comercial. No se vaya, estamos en la civilidad de la ingeniería.